El rey Carlos III otorgó a su hijo mayor y heredero William y su nuera Kate los títulos de príncipe y princesa de Gales, y los títulos anteriormente los ostentaba el rey y Diana, conocida como la princesa del pueblo. Los fanáticos reales le han dado a la nueva princesa de Gales un dulce apodo que se había usado para describir a Diana. El ex primer ministro Sir Tony Blair le dio a la madre del príncipe William, y el príncipe Harry el apodo de princesa del pueblo cuando le rindió homenaje después de que ella muriera en un accidente automovilístico en París en 1990. Ahora que Kate asume el papel que alguna vez tuvo Diana, los admiradores la han etiquetado con el mismo título no oficial. Los fanáticos reales recurrieron a las redes sociales para saludar a Kate el mismo día que ella, y William visitaron Sandringham para ver los tributos florales a la reina, quien murió en Balmoral a los 96 años el 8 de septiembre. La usuaria de Twitter Wendy Oldershaw compartió una foto de Kate y escribió, nuestra nueva princesa de Gales, belleza, clase, elegancia, devoción al deber, todo en uno. La nueva. La usuaria de Twitter Eliza dijo, definitivamente es la princesa del pueblo, la princesa Catalina, la princesa de Gales. Rose Vision intervino y agregó, Kazin, princesa de Gales, emana esa belleza saludable. La princesa del pueblo, como la princesa Diana, tiene el mismo corazón compasivo y empático. Pero algunos fanáticos reales argumentaron que Diana sigue siendo la princesa del pueblo, mientras que otros sugirieron que Meghan, la duquesa de Sussex, merecía. El usuario de Twitter MJ escribió sobre la madre de William y Harry, ella siempre será la princesa del pueblo. Siempre un ícono de amabilidad, belleza y estilo. Otro usuario de Twitter, Yare Beigel, comentó, Meghan es la princesa del pueblo. Tiene un corazón fuerte, es amable y valiente. Un gran modelo a seguir. Pero Michelle tuiteó, me gusta Meghan. Creo que es un soplo de aire fresco para la realeza. Pero ella no es y nunca será la princesa del pueblo. Ese título era para una sola dama y esa era la princesa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.